¿Qué tal Norma? Muy bien, bastante bien también. Qué lindo collar tienes. Ah, sí, son cristales. Son cristales. Muy bien. Se va a llamar De las fogatas al fuego. De las fogatas al fuego. Voy a comenzar, ¿sí? Claro. Bueno, el viento arremolinaba las hojas en el espacio del patio. En la atmósfera reinaba la gracia de estar viviendo intensamente, hasta el límite de llegar a lo desconocido. Y desde allí ver surgir las preguntas más absurdas, por ejemplo, sobre el brillo de la cuchara de café o sobre la manera de dormir de los caballos. Entonces la dicha del mundo se desplegaba entre inocentes torbellinos de todos los fantasmas imaginados que cubrían la superficie de los cuerpos y se extendían más allá de cualquier límite, siempre encontrando en su centro alguna glorieta cubierta de jazmines o habitada por los pájaros, de los que no sabíamos sus nombres. Y comenzaba a poblarse el patio de países febriles donde pululaban personajes conturbantes y cimitarras o desembarcaban los piratas que venían a asaltarnos lanzando gritos horribles. A veces comenzaba a salir humo de la lámpara de Aladino y volábamos en una gran alfombra mágica y teníamos miedo de caer. Todo era patético y veraz al mismo tiempo. Aplastar a las hormigas con el pie o buscar lombrices dentro de las grandes macetas donde a veces enterrábamos monedas que brillaban después pulidas por la tierra. En realidad el mundo estaba suspendido de un mástil y flotaba como una bandera llevada por el susurro del viento o por la obstinada canción de la lluvia que acontecía a menudo como si se abriesen las puertas del cielo de par en par llamando a los truenos y a los relámpagos que al final eran arrastrados por el vértigo hasta que se desvanecían y se perdían en el espacio como dádivas fugaces pero que ahora desplegaban en la memoria un cortejo de recuerdos tiernos guardados cuidadosamente y las piedras de la calle se transformaban en escarpados acantilados donde se estrellaban las pequeñas olas que se formaban en el agua acumulada que venía bajando por la pendiente hasta que se inundaban las calles de vereda a vereda y nos sentábamos en el borde del escalón de la entrada de la casa a esperar pacientemente que el arco iris nos sorprendiese con su incomprensible abanico de colores fenómeno mágico que nunca develaríamos y que nos hacía pensar en un cielo donde existía el paraíso y el sabor de la sal se mezclaba con el azúcar y todo el milagro juntándose con el desvarío quedaba encerrado en esos instantes que quedaban grabados para siempre y que siempre estarían a nuestro lado a veces el patio era cruzado por animales desfigurados por nosotros y el gato era un enorme tigre al que intentábamos ponerle una camiseta para abrigarlo operación que nunca pudimos terminar porque al pasarle las mangas le producíamos cosquillas y todo se transformaba instantáneamente en otro juego en otro juego o escuchábamos desde la jaula del loro las canciones militares que había aprendido de memoria y que repetía con toda impunidad hasta que se disolvían en toda la eternidad de la tarde ya no buscábamos más solo recorríamos en silencio los romances escondidos pero había una pícara mueca que nos contagiaba y ocultaba lo que presentíamos como secretos del corazón cosas de los adultos después venía la época de las grandes fogatas nos poníamos a competir sobre cuál era la más alta aquella que expulsara del horizonte todo cielo corrompido todo lo que no servía más para vivir llegaba el momento con cascabeles que indicaban que había llegado la hora de la plegaria desesperada la súplica de los héroes que saltaban por encima de las llamas recordando gestos magníficos y reverencias cómicas hacia los que habían sido los vencedores que convertíamos rápidamente en los cuidadores de la luz siempre sin llorar porque no sentíamos los poseedores del secreto no sentíamos los poseedores del secreto del fuego y de la lluvia del otro lado del viento aguardaba alguna nube en alguna nube guardada en alguna nube que daban los adioses porque no había despedidas ya que sentíamos que estábamos unidos y que nadie quería dejar esa sonrisa sobre las veredas ni el silencio pero nada quedó igual vinieron los lugares desconocidos el mundo fascinante y remoto que encerraba todas las promesas los caminos que nos sinoptizaban porque siempre eran la partida pero que nunca llegaban a ninguna parte las aventuras que traían una inquietud permanente la espera con una leve ansiedad frente a la cita en algún rincón de algún bar las muchachas y los jóvenes que pasaban como un deslumbramiento las cabelleras bien cuidadas que caían como derramadas hasta la cintura y los lugares y los seres a los que uno imaginó que nunca accedería y después las bodas que al principio eran del viento con el temblor de los pastos y luego la pareja de los que se aman sin encontrarse jamás siempre entre ellos alguna fractura el filo del relámpago otra vez entre los dos la movilidad del fuego en sus llamas que los separa para fundirlos como una figura más en el horizonte y otra vez la fogata en la noche el vértigo del sexo en brazos del amor tan parecido al mar con sus olas que se juntan y a su vez se dividen las sinfonías del tacto el tocarse y perderse entre lo áspero y lo tierno lo seductor y lo salvaje en las caricias todo el cuerpo cuando se insinúa y arde entremezclándose hasta ser la misma materia las que vienen acompañadas por el asombro perpetuo del paraíso perdido en medio del aliento indescifrable de este mundo y todo vuelve a ser intenso y a la vez dramático dejando solo un reguero de sueños algo de nosotros que vibrará en el espacio con el chisporroteo de la llama de esos fuegos encendidos dejando en su movimiento lugar al temblor y a todas las crueldades latiendo en la intimidad de cada uno fin fin muy bien enhorabuena muy bien que cuento ¿eh? si este cuento se llama de las fogatas al fuego ese título fue puesto al terminar de escribir el cuento ese título fue puesto al terminar sí sí al terminar porque escribí este cuento sin saber a dónde iba a parar pero me parece que hice un recorrido desde la infancia por la pubertad los niños creciendo hasta llegar al fuego del amor ¿no? me pareció ese era el recorrido de la fogata de los niños al fuego de los adultos ¿no? bueno esas cabellas muy bien pero el todo el principio lo infantil ¿no? todo lo mágico todo lo posible estaba buenísimo genial subir sobre la alfombra con miedo a caer de caer muy bien genial qué aventura a mí si era verdad que podían levitar sí sí ¿no? cuántos sueñan de levitación donde uno quedaba así después ya no se sabía si era de verdad o era de mentira eso intentábamos ¿no? jugar a eso bueno cosas de niñas y después cosas de adultos ¿no? bueno pero de niños buenos niños buenos sí niños buenos sí de una infancia feliz de sueños y eso bueno seguimos con vivir en Madrid bueno adelante entonces tenemos mira ese poemazo que se titula los versos que hicieron de mi vida este cantar todos los que construyeron la ciudad habían muerto pero aparecían en fantasmagorías inventadas por unir y venir de pasiones el sol apoyado contra mármoles evocaba finales imprevistos y sortilegios color cobre en los atardeceres de este otoño ocultaban su grandeza bajo disfraces increíbles a través de los vidrios de aumento en mi ventana veía desfilar caras pintarrajeadas disfraces increíbles grupos de libertarios conjurados por justicieros bandas de ladrones queriendo penetrar la rueda de las apariencias después venían las tribus inocentes tocando músicas enfebrecidas por ritmos cada vez más separados solo algunos golpes de reloj moviendo latidos del tiempo repitiéndose en mis sienes con la monocordia de una terca sílaba de sangre enorme la noche y mi luz piensa en el árbol que es una mujer y su follaje me hace escuchar un mar verde esmeralda que abandona sus frutos caracolas a mis pies y todo tiene un sabor a tiempo del olvido levanto la cabeza y hace llegar hasta mí como escrituras de estrellas en el cielo y no consigo entender las letras que me nombran pero ese deletreo me dice que también soy escritura después vinieron otros buscaban en las inconstancias de las letras algún dibujo inescrutable y una manera nueva de desbaratar lo fijo advengo en un nuevo nacimiento es un paisaje que se me hace familiar y extraño y me quedo con ellos tocados por la magia de un trabajo que se desliza entre lo que se sueña y se hace entre lo que se dice y no se dice y es un real que se disipa pero que dan todos los sabores y todos los olores la marea de voces volviéndose un humo que me envuelve y no hace falta prender la luz para tenerlos recorro con mis ojos páginas sembradas de poemas y puedo oír sus pensamientos toda la materia enardecida llena de imprecisiones y lo incorpóreo es lo abstracto y lo concreto un hombre en cada verso haciendo hombres y yo hablo con ellos me enredo en su manera de leer la vida tienen un cuerpo y me dan un cuerpo volátil forma que recrea formas huellas de los latidos despertando palabras palabras que son voces huyendo del tumulto hasta detenerse de golpe como lluvia de verano y un horizonte con un arcoiris de letras y de ritmos inventan mi cantar muy bien el arcoiris el arcoiris del cuento de letras ahora andarán diciendo que me dijeron que pregunté si es el viento el que retuerce el tronco del olvido no del olivo que me dijeron que pregunté si es el viento el que retuerce el tronco del olivo o que malsano coraje se cansó de no hacer nada y dejó que se osificasen las opiniones y comenzasen a salir interrogantes desfigurados de estrechez por el ojo de la cerradura de ese espionaje le echaron las responsabilidades a un fetiche aburrido que les parramó blasfemias llenándose la boca de voluptuosidades que condenaban como si fuesen vicios las consecuencias de un amor que recogió del camino la inutilidad de todos los absurdos y volcó sobre los distraídos una felicidad antinarcótica antinarcótico de las sombras salen dibujos que reforman las veredas para dejar pasar a un perro que mira con ojos desahucios el corte de manga de un mendigo que no pide pan y desprecia el cencerro de llaves que alucinan camas donde morir en paz mientras los siglos pierden la memoria de aquella primera extranjería al hacer el amor hilvanando sudores diferentes a una supervivencia que vive lejos de un altar donde mujeres de luto permanente se arrodillan sumisas para licuar el sexo ahora andarán diciendo que sí que el viento retorció los estómagos con olor a frituras y que fue tejiendo puntillas de neblinas para los cuellos sucios de gente uniformada que vive con cautela temiendo que se derrame el agua de la pila bautismal y una maldición entorpezca sus vidas con alguna alegría imperdonable que los haga desvariar y en pleno vuelo nadie sepa en qué lugar ni en qué país subsiste y ahora andarán diciendo que fueron las paredes que faltaron paredes para alojar esa loca manera de habitar en esa vida de pronóstico reservado que tiene por consuelo la seguridad de que mañana barrerán todos los umbrales donde se juntan la basura y harán con ellos una columna de cenizas desmintiendo la voluntad del evangelio de repartir los frutos entre todos ahora andarán diciendo se llamaba y aquí llegamos a otra sección del libro que se titula aquí en el centro no hay sucesión hay saltos antes de mí hablaron otros hombres y no hay propiedad hereditaria sino tiempo veloz juntando y separando la misma sabia he visto no perdón he sentido he visto y no he creído sobre mi piel rastros de los sentidos la tentación del mundo destellando sobre dudas opacas que parecían costas volando como espumas o áridos paisajes enclavados sin raíces en lejanos desiertos he sentido el ulular del viento golpeando las persianas inventando destinos que no ocurrirían nunca y he visto seres sobre las nalgas de una nube que emigraba sin saber nunca a dónde iba a parar ni qué formas nuevas tomaría arrastrada por esa sustitución imprevisible la desolación se hundió en la sangre como gritos del alma contando historias del pasado donde viví mi imaginario paraíso perdido ahora en la tormenta luchando por ese delirante anillo que acercaba al infierno con su canto pagano desnudando pechos encendidos de lujuria que cual vacuolas transparentes habitaban el jardín de las delicias donde amé tantas veces sin creer que moriría ojos queridos que miraban a través de los sueños donde se desvanecían las formas humanas y una fe solitaria quedaba colgada de los labios esperando posarse sobre labios que pasan hasta perderse sin pedirme permiso resonando en acordes hasta ser un gemido de todo lo perdido todo lo transitorio se transformó en belleza y para mí el acoso de un aliento a flores desbocadas surgía cada tanto a preguntarme por la creencia que abandoné en alguna espesura para que el cuerpo resbalase por sus curvas insomnios hacia la opulencia de un espléndido olvido donde resucitar mil veces como gota de lluvia sobre la solemnidad de aquel océano que a veces insistía en mostrarme su abismo que bueno leo otro mi aventura una aventura pedía y corrí por una tierra que se escapaba hasta una carretera porborienta dejando atrás una ciudad cubierta por una orgía de niebla donde tambaleando sumergí mi cuerpo desnudo tantas veces buscando dichas perdidas en el frío paraíso del insomnio llegué a orillas de un gran río porque me gustaban las ceremonias acuáticas donde se lavaba el agua de mar abandonando sin penar su sal para que se disuelva como si disuelven las costumbres de una mala memoria al ritmo de acordes en sordina sin saber cuál será el exorcismo que desbarate todos los desamparados que desbarate todos los desamparos mientras una fortuna de piedras me era ofrecida golpeándome los pies porque el río rugía anticipando la crecida dioses míos en bocas repetidas se ponían en fuga hacia un cielo donde los pájaros eran mis torpes números dibujados y abajo la fragancia de la menta invaría territorios de una niñez que se alejaba porque tenía el deber de formar una raza de herederos de aquel paroxismo que marcó mis manos de hierro y cálida desnudez juntando lo dulce con lo cruel en una memoria de caricias hasta madurar en un nombre de mujer tantas veces repetido en lamentos de amor girando en el vértigo de un sexo despiadado viajando por las piernas mientras mi boca se llenaba de trozos de paisaje falsos bocados que perdieron el rojo de la sangre y ofrecía otras bocas que esperaban el fuego de una belleza insalvable que a plena luna buscaba aquel idioma que la habitaba como un extrañamiento para dirigirse con mucha lentitud al centro mismo de la muerte aquí dejamos aquí dejamos mira acabo de leer una noticia para quizás un futuro cuento que dice me pareció interesante el titular china haya una reserva de agua en la luna de 270 mil millones de toneladas interesante ¿quién la encontró? china el titular dice que es china que haya una reserva de agua en la luna una enorme reserva de agua digo que es interesante porque cuando están empezando a ver cómo pueden comercializar el agua comercializarla para que sea de otro valor que el que tiene que tiene hoy que sea bastante más cara y justo china descubre una súper gran reserva de millones de toneladas que bárbaro que gran descubrimiento ¿no? a pesar más allá de las conveniencias económicas ¿no? bueno no sé eso a quién va a pertenecer la luna entonces son ellos que lo descubren pero eso no quiere decir que se hagan dueños ¿no? no sé vamos a ver pero es un titular interesante sí sí se abre otro mundo ¿no? ¿viste? ya empezará bueno nos dejaron tranquilos un rato entonces que se ocupen del agua de la luna entre tanto aquí para dejar de guerrear aquí por pedacitos de petróleo de gas o de no sé qué y que ahí se pelean por el agua de la luna bueno es un desplazamiento conveniente para nosotros que se vayan a la luna que se vayan a la luna a guerrear muy bien Norma bueno seguimos entonces acá en el escritorio escribiendo teclado la semana que viene tenemos vacaciones ¿no? que lo sepáis en la semana que viene Semana Santa y Televisión Grupo Cero va a reducir su programación que algo habrá pero la semana que viene así que esta semana es el 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 último cuento nos vemos después pero volvemos en 15 días dices volvemos claro por supuesto por supuesto ahí después seguimos el 10 de abril bueno el 11 de abril estaremos de nuevo aquí con un nuevo cuento de Norma muy bien bueno muchas gracias muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias.